Si te hubieras ido a la puerta En el medio artístico es común que existan familias como la tuya o la de Silvia, ¿no? De Abolengo, como se dice, donde los papás, los dos son famosos A ver tú Silvia, cuéntanos, ¿cuál fue la batalla más grande que tuviste que enfrentar al tener unos papás famosos y exitosos? Ya cualquier cosa que me pregunten voy a llorar Ya después de estos casos Yo creo que lo más difícil es que lleva uno una vida muy solitaria Tus papás, mis papás estaban muy jóvenes, estaban iniciando una carrera exitosa Viajaban mucho, trabajaban mucho Y pues mi infancia fue muy solitaria ¿En qué momento tomas la decisión de ser artistas? ¿Tus papás te apoyaron en ese momento? Mi papá sí, siempre él estuvo, este, siempre estaba emocionado de que yo fuera actriz Mi mamá no, mi mamá siempre me decía que primero le tenía que entregar un título Antes de comenzar con esta carrera Porque nunca sabes cómo te va a ir en esta carrera A veces tienes trabajo Que sabía Pues se equivocó, mana, porque nunca dejó de trabajar Sí, bueno, sí Se equivocó Porque sí, me ha ido muy bien de iniciarías Pero sí luchas mucho con la familia La misma familia no te deja No te deja este ser Porque tienen ellos miedo de que no puedas llegar a ser como ellos Es verdad Yo adoro levantarme temprano Y venir a trabajar Aunque a veces odiemos tantas horas de encierro aquí Y que tanto ames a tu carrera Que eso también implica que Pues muchas veces está acompañada de la soledad De no poder tener una pareja De que no haya un hombre que comprenda Las horas de dedicación que tiene uno para lo que uno hace No, yo era peor porque se escapan al primer susto Oye, ¿y en el caso de ustedes? Sí, de verdad Oye, ya creo que no le voy a dar ningún susto Y hablando de susto Ya se puede aventar, ¿no? al problema Tú te casaste a los 17 años Y fuiste mamá inmediatamente ¿No fue eso muy difícil para ti? Sí, porque te casabas virgen Si se ha casado no virgen, pero Oye, pero ¿qué es mamá a los 17 años? Yo creo que es la mayor tontería que puedes cometer Porque tú no has terminado de realmente formarte como persona De formarte como mujer y de repente te encuentras ante la responsabilidad De formar a otra persona que está igual de pollita que tú Yo me, mi esposo era un muchacho que había estudiado en Europa Hablaba cinco idiomas, era, pues era un tipazo la verdad Y se casa con este pollo que no sabe nada de la vida Había cinco años de diferencia que eso también marcaba mucho Esta diferencia generacional entre los dos Porque pues yo no sabía nada de la vida Y de repente un día me dice Oye, va a venir a comer este Un gran pintor este A la casa y no sé qué Quiero que hagas una comida para mis invitados Sí, que era un súper buen cocinero Entonces habla mi abuelita Le digo, oye abuelita Pues ayúdame, sácame ¿Cómo? ¿Qué hago, no? Ya me dio la receta para hacer el arroz Yo muy linda llegué Pues remojé mi arroz Lo todo, lo puse a freír Le eché el jitomate y lo tapé Oye Silvia, ya no es como yo les dije Este programa está lleno de sorpresas También a ti tenemos una sorpresa muy especial De alguien que te quiere mucho Alguien muy especial para ti No puedo estar aquí porque estoy trabajando Pero vamos a ver Primero hablar de ti Silvia Pues tú sabes el enorme amor que te tengo El enorme respeto que te tengo Y esa admiración que siempre te he tenido Desde que éramos niñas Cuando te hiciste actriz Pues híjole, te veía así como que Guau, yo quiero ser como mi hermana Y pues lo sabes Cuando éramos chicas que llegabas a casa Casi todos los fines de semana A convivir con nosotros Tus hermanos del lado, banqueles Pues siempre fue así como que Híjole, llega Silvia Y se movilizaba toda la casa Por el enorme amor que te tenía mi papá Lo sabes Y también yo decía Bueno, llega Silvia Y me van a quitar mi lugar al lado de mi papá Pero bueno, siempre se te cedió ese lugar Por ser la hermana mayor Y por ser la hermana querida Feliz Día de las Madres A ti A ti en especial Por ser un ejemplo Y pues Que Dios te llene de bendiciones Y de salud ¡Qué bonito! ¿Qué le dices a tu hermano? Yo estaba apretando la colita así Apretando para no llorar Para mí mis hermanos son algo muy importante La verdad Son muy queridos Y soy la mayor de los dos grupos de hermanos que tengo Me da mucho gusto verlos Cómo se han logrado en la vida Cómo tienen sus familias, sus hijos Esta Navidad pasada por primera vez en muchos años Yo tenía 30 años de no ver a mi hermano Que vive en Chicago Y este... ¡Que pasen desgraciadas! Perdón, perdón, me equivoqué Y este... Este... Diciembre Nos juntamos Toda la familia banquera Todos los hermanos Todos los sobrinos Los nietos Fue algo Muy emocionante Hicieron un video Se sale mi papi La mamá de mis hermanos Todos nosotros chiquitos Y... Fue muy bonito Muy lindo Y ojalá Ojalá y este... Esta familia Se pueda mantener así unida Con el amor En cariño Es muy difícil Esta carrera Nos mantienen Muy alejados Muchas veces A veces A veces Quisieras tener El abrazo O la palabra De afecto De alguien De tu gente De tu gente querida Y... Pues a veces No pueden estar contigo ¿No? Es difícil Pero... Yo creo que eso también Es lo que te hace ser fuerte Yo también Perdí una niñita De dos años Fue también Algo muy difícil De superar Duró muchos Muchos Duré muchos años Eh... Tratando de recuperar Los... De hecho Gracias a... A una persona Que me... Me rescató De Cancún Porque yo me fui a vivir Allá donde vivía Casi casi Que como indigente Me rescató Y me trajo Me regresó otra vez Al teatro Y... Y a partir de ahí Creo que mi vida Dio un giro Cambió Para bien Para saber Que mi misión Es... Hacer feliz A la gente A la que yo fui Oiga Espérame Y Jimena Jimena ¿Dónde está? Aquí ando ¿Cómo lo están pasando? Bien ¿Qué está? Bueno Y es que el público También quiere hacer sus preguntas Así que vámonos Con la primera pregunta ¿Quién la tiene? Para acá A ver Jimena ¿Cómo le haces Para combinar Tu trabajo El trabajo Tu hijo Y aparte Las labores del hogar? Ah mira La primera pregunta Es para mí Ok no Yo soy una mamá Común y corriente Los fines de semana Yo me reparto Las labores del hogar Con mi esposo Y mi hijo Mi esposo lava los baños Yo Arreglo la cocina Y mi hijo Barra y trapea Como tiene que ser Tienen que ayudarnos Definitivamente Bueno La siguiente pregunta Yo Jackie Yo quiero saber Cómo le diste La noticia A tu esposo Cuando te embarazaste Por primera vez Cuenta Ahí está Ahí nos va Un momento muy lindo Oye Jackie Está increíble La pregunta Pero espérame tantito Porque tenemos que ir Una pausa Y regresando Me contestas esa pregunta Y otras que te tenemos Alguien tiene que poner orden Lo siento Ahorita regresamos Hombre Vamos a una pausa Rápido y ya Gracias 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 Gracias.